¡Sí, señor! Mañana voy pa' la loma, mañana voy pa' la loma A pedir la mano de ella, yo sé que su padre sabe Y su madre también lo sabe, que está interesado en ella Mañana cuando amanezca, hasta que el sol se levante Yo la voy a sorprender Voy a llenar su casita, me he roto mi margarita y de todo mi querer Y voy a llevar mi viejo, también llevaré a mi vieja Porque estoy interesado en pedir la mano de ella Y voy a llevar mi viejo, también llevaré a mi vieja Porque estoy interesado en pedir la mano de ella Cantarán los ruiseñores, cantarán los pajaritos Toda la sabedad del campo celebrando mi compromiso Y voy a llevar mi viejo, también llevaré a mi vieja Porque estoy interesado en pedir la mano de ella Y voy a llevar a mi viejo, a quien llevaré a mi vieja, porque estoy interesado en pedir la mano de ella A mi no me importa casarme en el monte, a mi no me importa casarme en el monte En el medio del conuco, en medio de la parcela, en medio del capital, en medio de la pradera A mi no me importa casarme en el monte, a mi no me importa casarme en el monte En el medio del conuco, en medio de la parcela, en medio del capital, en medio de la pradera Y en un pilón majaré, las flores y las estrellas, y así quedarán unidos el amor mío y de ella En un pilón majaré, las flores y las estrellas, y así quedarán unidos el amor mío y de ella ¡Sí, señor! ¡Un polvo! ¡Ay!